Bueno, bueno, bueno. Soy global, ya. Tu primera partida global no tiene, eh. Llamarme don, eh. Bueno, va, chavales, va, hay que aguantarlo. No puedo perder en global la siguiente partida. Por lo menos dos, ¿vale? Que no me bajen en la primera, tío. Venga. Tengo corta yo, chicos, tengo corta. ¿Quién te ve? ¿Quién te ve? El de corta tiene que decir lo de B. ¿Quién te ve? Hola, hola, hola. Me he flasado muchísimo. Estamos rotando, estamos rotando. Otro uno. Van, van, uno. Bomba. Más, más, más. Pankov. Pues tengo un toquitín. Voy por corta. En forest, ya dentro del punto, ya. Tres. El de corta tiene que escucharlo mucho antes, eh. Te has infiltrado. No me he infiltrado una mierda. Me voy a ir para la ventana, eh. Te vendo el palace. Dale. Close. Conector. Dentro de Conector. Uno. Tocado. Me abro, me abro. Muerto. Más. Buena. Otro más, otro más. Corta entrando. Y en la izquierda de con. Uno corta dentro. Muerto. En la izquierda de con. Dentro de con. Dentro de con. Dentro de con. En la izquierda. Le paga el piqueo. Dentro de con. Derecha. Se va a la derecha. Vale, le tengo, le tengo. Cuidado. Muerto. Otro más. Otro con enfrente. Voy a coger arma. Asoma, Alex. Asoma. No tiene bomba. Sale, pide, pillas. Sale, sale. Asoma, Alex. ¿Quién da ahí? Se le ha quedado justo. Voy, salgo del tiri. Dos mil. Vale, vale, vale. Una ronda. Nadie, medio. Mira, arriba. Ahí voy. Sale uno. Entran. Sale uno, tío. Voy, voy, voy. Está ahí. Dos deep, dos deep. Palas o no, palas o no. Está ahí un lado ese. Ahí veo palas. El Tetris. El Tetris. Ya me ha pegado, Dios mío. ¿A quién no le mola abrir cajas, chicos? Tenéis K-Drop en la descripción. Una página donde podéis conseguir cuchillos, pepinos, guantes, tochos, dragon lones. Además, si usáis el código STAX, tenéis un 10% de bono de depósito y 50 céntimos gratis. Ya sabéis. Dale ahí. Otro más, B. Entra. Dos, dos, dos. Me da uns. Vale. Está ahí, está ahí. Está ahí, está ahí. Entra, Dyn. Está ahí, está ahí. Está ahí, dentro de B. Uno en van. Y hay que cruzar, bro. ¡No, cerca! Hay que cruzar ahí. Le está disparando. Se me ha puesto delante, justo. ¿Qué traes? Me cao con 10. Pero me salía el minuto uno cuando los demás están explotando. A Paco le están viendo seguro. Vamos. Uno, palas. Y palas, palas. Y si, mira las palabras, cabrón. Tetris, buena. Puto, se estira. Buenísima. Otro más rampa, otro más rampa. Palacio muerto. Rampa, EVP. Dos rampas, dos rampas. ¡Oh, tío! Hablaros, bro, hablaros. En rampa, flasheo delante tuya, Rui. Dale. Uno en rampa, me ha moleado. Vale, voy jungla. Muerto uno, otro más con headshot. Este cuatro, este cuatro. Os tengo palas. Se va. Bomba. Otro más. Lo he matado también, ¿no? Ojo. Sí. Sí, 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 te has hecho doble. Una de arriba, palas. Hostia, rampa, rampa el último también. 80, también lleva headshot. ¡A 20! ¡Grandes! Ya, esta ya hubiese sido loca. ¡Vámonos! Yellow is fighting hard. No, no. Es un equipo, dice. No, tú no. Ya se piensa que es él. Es que la gente me odia. Esa lleva sube. Hostia, ya está. Nervi, ya está, ¿eh? Cambiamos mentalitis. ¡Tibulao! Estoy muy nervioso, no tengo modo. Sube, sube. Sube, que lo bata. Con el arma, con el arma. No, no, estoy todo el rato mirando. ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye! Espera, que me hago otro. ¡Corre! ¡Y sale bien! ¡Cuidado, cuidado, que te dan Mike! ¡Wow! ¡Undermor! ¡Cuidado, hombre! ¡Cuidado, hombre! ¡Muere! Está detrás, en la derecha está. ¿Qué está haciendo ese tío? ¡Vamos! ¡Leddy, Leddy, hijo de puta, Leddy! ¡Cruza con la caja de Firebox! ¡Hay uno CT! ¡Cruza, cruza por Firebox! ¡Una, una, cruza! ¡Ceteros, ceteros! ¡Jugla! ¡Guau, chaval, ese pavo, pero what the fuck! ¡Ceteros, no! ¡Ceteros, no! ¡Cubrir, cubrir, qué planto! ¡Tío, no puede ser que no se muera el CT, tío! ¡Dos CT y uno un tiro, tío! ¡Oh, qué locura, macho! El Viva S es increíble. ¡Hijo de puta! ¡Lo del Viva S es otro nivel, eh! No, no, si solo da tapas a ese, chaval. ¡Es increíble! Lo que no entiendo es por qué no está jugando en Navi, tío. ¡400 horas tiene! ¡Miratelo en el Face Defender, a ver qué tiene! Cuenta del 2019, nueve partidas, nivel 1, 1 de KD. CT, CT, CT. CT y al lado de ventana. Yo juego para el post-plan. ¡Vale, ¿por qué no vamos? ¡Se va el otro! ¡T, T! ¡Holo, el Viva S es increíble! ¡A mí también me ha dado! El pavo va... ¡Fuil equipo! ¡Se van a guardar los dos! ¡Muerto uno! ¡Buena! ¡Buena! ¡A tu casa! ¡Joder, ese pavo es amazing, eh! ¡Plaser una para arriba, en A! ¡Turnino off, turnino off! ¡Ha caído! ¡Apagármelo! ¡Joder! ¡Muerto uno, por favor, tradearme, Sai! ¡Abrir, abrir con él! ¡Te mata! ¡Jula, uno! ¡No, no te pares! ¡Sale! ¡Le llego, eh! ¡Jungla! ¡Difol! Ya, ya, pero... Ya estás solo. Es que sabía que me iba a salir del tiro el otro gilipollas, tío, el timing. ¡Entro con del tiro! ¡Derecha, derecha, window! ¡Derecha, window! ¡Dentro de... ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Con derecha y escaleras! ¡Me mata! ¡What, tío! A través del humo. ¡Chetan! ¡Dos en A! ¡Dos más en A! ¡Dos en A! ¡Vaya, pues sí, vale, sí, perfecto! ¡Cómo va, chepa, bota! No se puede hacer nada aún así. Es que en plan matamos, pero cuando nos toca ese men, tío... ¡Ay, qué paso de gordo acabo de dar! Cuando nos toca ese men, tío, nos destroza. De menos las antiguas formas de CS cuando tú eras más chill. ¿Crees que te diga yo cuál es la diferencia, Cristian? ¿La diferencia es de hacer streaming o no? Fíjate que todas las partidas cuando era más chill... No había stream. Al no haber stream... No hay stream snipe. Al no haber stream snipe, no te tragas estas partidas. Entonces, no hay una partida donde... No, güey. Me cago en la puta, qué malo soy. No hay una partida donde tengas... No hay una partida donde tengas que comerte un minuto y medio de ronda, ¿sabes? Que voy a saltar. Donde te estén tocando la polla, donde sepan dónde estás, donde te toque este hijo de puta. Entonces, es una diferencia muy grande. Como viewer, no lo sabes, o sea, no lo experimentas hasta que te toca jugar la partida, ¿sabes? Ir entrando ya. Duro. Y otro... No tiráis ni un humo, chavales. ¿Jungla, Jungla, Jungla? ¿What? ¿Te acaba de meter Noscope? ¡Mete Jungla! Sí, sí. Pero... ¡Uno! ¡Uno con el troncete! ¿Te acaba de meternos Cope desde Jungla? Sí, y yo bajo la guerra. El pavo... El pavo es... Muy raro. El pavo es el espectáculo. Se ha ganado hoy las 144 bajas, tío. Una cuenta de ayer, tío. ¿Sabes? Sheriff. Voy a verme los mejores momentos del viva. Ok, ¿estamos ready? Voy a ver las mejores jugadas solamente, ¿vale? De mi colega el viva. Vámonos. ¡Que viva los chetos! ¡Qué pre-air! Mira cómo se mueve. Vamos a ver. ¡Qué buena puntada que ha pegado el de caza, eh! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, sí, sí! ¡Qué buena puntada que ha pegado el de caza! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Aquí hay cosita, aquí hay cosita! ¡Gameplay de... Gameplay de pibe que se ha hecho 44 bajas contra Global Leads. Aquí le tienes. Siendo series, ¿eh? En el medio, recarga media, sabe que no hay nadie. En el humito. ¡Dime que sí, dime que sí, dime que sí! ¡Dábelo, dame que sí, dime que sí! ¡Muito! ¡Elmi! Yo... ¡Oh, Dios mío! No he necesito más, ¿eh? Para respetar a este pibe que le banen, ¿sabes? ¡Buah! ¡Buah, buah, 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 buah! Encima va haciendo el random todo. ¡Buah, buah, buah! Ahí no había humo, ¿eh? No, no, no hay humo, no hay humo. ¡Buah, buah! Mira cómo se para justo cuando voy a caer, ¿eh? Esto ya han dicho que era rare, este. ¿Y esto qué? ¡Uy, uy, uy! ¿Y esto qué? ¡Mira esto, mira esto! ¡Uy, ese... ¡Me cago en la puta! ¡No! Pero, tía, iba a disparar al Mickey y a la otra, tío. Madre mía, tío. Yo ya es que no sigo volviéndola, tío, ¿sabes? ¡Joder! ¡Y a mí! ¡Y a mí! ¡Y a mí! ¿Y a mí a Kike? ¿A Kike? Ah, no, este no ha sido él, ¿vale? Porque me han limpiado luego abajo. Ojo, espérate, pero... Pero puede decir que hay otro más, ¿sabes? Este tío... Este tío... Este tío ha cargado. Este tío, la verdad que yo ya... Con toda la info que podías estar dando, bro, los otros van con one hack. Yo ahora te digo que hay tres en cocina. ¡Mira, mira, mira! ¡Madre mía, tú! A ver, ¿aquí ahora? Es que este es el clutch. No, yo quiero ver el clutch también que se nos ha hecho. Mira esto, mira esto. ¡Mira esto, mira esto! ¡Estaba andando! Vaya, hombre, tío, se estaba andando. Mira, aquí es cuando eres el piso de las palas y se ha girado el pavo. Pero me ha metido aquí un castañazo. Sí, sí. Me ha metido aquí una hostia que yo digo... Ok. Llevas un poco de aire. Con la WP se le va. Con la WP se le va. ¡Qué barbaridad, tío! Tío, pero es como si no te va a hacer un pibe 50 petardos, tío, jugando contra nosotros, hombre. ¡Este ha sido, este ha sido! ¡Uno pa' cuatro! ¡A 46! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira cómo se le ha enclaado! ¡Este ha sido, este ha sido! ¡Uno pa' cuatro! ¡No limpia ni el punto! ¡No limpia ni el punto! ¡No, no, no limpia nada! ¡Esta ha sido! ¡Espera! ¡Te va a seguir! ¡A ver cómo se lo hace! ¡Te está viendo perfectamente! ¡Sabe que...! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡A ver...! No está ni apuntando, bro. No está ni la crosshair en la cabeza de Lerubi. Qué barbaridad, tío. Este pago. ¡Y aquí, aquí! ¡Mira, mira, mira! ¡Ha puesto algo en el tank! Está jugado dos en A y nos ha pillado todos entrando en A. ¡Qué casualidad! Es increíble. Es que yo veo esto también y es normal que me tilde. No lo mira nadie. ¡Veis! Yo soy compañero de este pavo y le veo a jugar estas cosas y me doy cuenta que lleva cheto y le reporto. Sí, sí, sí. Seis unas ratas. Hombre, y aquí quieras. Unas ratas que flipas. A este tío le echas, a este tío le echas. Mira, aquí lo que me has hecho mientras recargaba. Fíjate cómo me habité hasta que me quedas sin balas, tú. ¡Mira cómo mira! ¡O sea, mira cómo apunta! ¡Mira cómo apunta! ¡Cómo apunta! ¡Toda la cabeza, eh! ¡Atra vez! ¡Atra vez, bro! ¡Es increíble! Ya está igual, tío. Se me va a correr prime off todo el rato y cuando se acerca alguien le va a la cabeza. Parece que se le imanta la crosshair a la cabeza a la peña. ¡Mira, mira el buni que acaba! ¡Tiene auto buni! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡El buni que dice no y se va! ¡No se ha visto! O sea, qué, 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 qué locura, chaval. ¡Qué locura! Qué descarado. Y el otro y se va volando, tú. Hijo de puta, va más cargado. Report him el Pandora, report him, tú. Sí, pero por biting, no por que vaya cargado, ¿sabes? Toma, mira cómo da. Apunta a la mitad y todo el rato le van las palas donde está la peña. Ya nada, va, full equip. Además, le va dando todo el rato. ¿Y aquí qué? ¡Pum! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira la que me ha pegado! ¡Mira, mira, mira! ¡Me ha disparado tres palas y cambia todo el rato! ¿Sabe dónde está? ¡Hijo de puta! ¡Mira, mira, mira! ¡Ja, ja, ja! ¡Hostia del Tiri, chaval! ¡Oh, Dios, qué descaro! Me ha cargado, tío. Es que me he dejado de puta. ¡Hostia, esta ronda, chaval! Casi lo mata a él. Atentos que todavía no hemos visto la creme de la creme, ¿eh? ¡Mira eso, bro! Es increíble. ¡No hemos visto el nozco! Tiene lo del sopa. ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Mirad esto! ¡Ah, bueno, bueno, bueno! ¡Mama! Menudo hijo de puta, menudo pedazo de trozo de escombrera. Me voy a volver a meterme solo para reportarle. Tu puta casa. Este ha sido, este ha sido tu macho. Cero amigos, ¿eh? Tenía. ¡Normal! Siendo un hijo de puta, ¿quién va a querer ser como amigo? Alevi, llevan chetos, ¿eh? Sí, la verdad que han sido bastante jantosos, ¿eh? Lo sabía anotar hasta yo. Imagínate. Pero que has visto, los únicos que nos paran son los chetitos. Está claro, si yo te he dicho, cuando me han frenado ha sido un hack. Me he tropezado con un hack y... Me he chocado, me he chocado con un cheto. Me mata, lleva chetos, no está nada mal, ¿eh? Nada más. Lo que ha sido 2 patient Vet es el lugar que continúa. Es como el vocal del fierx timescito. Arángulo 11,257 Unas partí",